Hay alguien en tu vida que está transformándote Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó Ya lo sé, solo dime quién es ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí tu no hay tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre oculto yo, tu misterioso alguien? ¿Quién es tu amor? ¿Quién es tu amor? ¿Quién es tu amor? No puedo ni comer Cariño, no soporto estar sin ti, pero parece que tú sí ¿Quién es tu amor, tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿Quién es tu amor? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre oculto yo, tu misterioso alguien? ¿Quién es tu amor? Y no me animo a preguntarte por él porque sería peor A mí, si es mejor Déjalo todo ocurrir, ¿quién es tu nuevo amor? ¿A quién has ocultado? ¿Quién es tu segundón, tu rey y tu peor? ¿Quién ocupó el lugar que siempre oculto yo? Tu misterioso alguien me robó Tu misterioso alguien me robó 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 Me robó